¡Drube! ¡Drube! ¡Compañero! Tengo que reconocer que este día es especial Es primera vez que vengo al Carmen de Viboral Pero yo quiero y respeto al pueblo carmelitano Porque en cada loza está el amor de un artesano Yo le explico, Coco Liso, cómo enamorar su esposa Ese es el mismo proceso como haciendo una loza Usted debe de besarla y acariciarle la mano Pa' que en la entrepierna sienta el amor de un artesano Si detallamos muy bien en esta presentación Hacer la loza es un arte como la improvisación Por eso me paro limpio con un pensamiento sano Pa' entregar en cada trova el amor de un artesano El Carmen de Viboral ya traspasó esta montaña Y en nuestra vaquilla comen Allá los reyes de España y los reyes de Inglaterra También en el Vaticano Francisco está probando el amor de un artesano Si todos miramos bien no es una labor sencilla Ahorita voy a comprarme pa' mi casa una vajilla Pues me parece preciosa, me parece un artesano Vamos a dar un aplauso al arte del artesano El campesino madruga a ir a ordeñar su vaca Va y arrea el ganado y hasta clava una estaca Pero en cambio el ceramista con ese don de humano Va y impregna en su vajilla el amor de un artesano Que bueno mirar que aplauden Y que hoy disfruta la gente Como cada trovador Suelta rimas de su mente Esto es improvisación Del paisaje colombiano Vamos a dar un aplauso Al amor de un artesano Ya se va Néstor Zuluaga Pero hoy exigirle quiero Al alcalde que está electo Doctor John Freddy Quintero Usted tiene que escuchar El clamor carmelitano Pa' que siempre sobreviva El amor de un artesano Voy a cantarle una droga De una vez a este señor Al caballero de rojo Que se le nota el amor Estoy viendo su trabajo De un hombre colombiano Porque en sus ojos se ve El amor de un artesano Mis padres en la vereda Una noche con amor Me engendraron en su vientre Y me hicieron trovador Y gracias a esos dos viejos Es que soy un ser humano Y aquí está el resultado El amor de un artesano Muy bien El aplauso para Carpucho Y para Cocolizo Y aquí está el amor de un artesano Y aquí está el amor de un artesano